Acá andamos, acá andamos, Rosalba. Ya, flaquito, información de espectáculos. Información de espectáculos, ya en la última semanita de este 2022. Tiziano, Rosalba. Dos años del fallecimiento solamente físico de Armando Manzanero, el yucateco que sin duda conquistó al mundo con sus baladas. Porque, flaco, podremos decir que está de moda, pues sí otros ritmos, pero yo siento que mientras exista el amor, va a existir música como la del señor Armando Manzanero. Vámonos, ocasiones para el corazón. Y muchos famosos lo están recordando y están obviamente reconociendo todo el legado que sigue vivo a través de su música. Así es, Abe, tengo información importante. ¿Quieres empezar el año con negocio propio? Pues bueno, Impulse, venta de calzado por catálogo, es tu respuesta. Están por llegar los nuevos catálogos Primavera-Verano 2023, con una super colección de las mejores marcas nacionales e importadas a precios increíbles. Seguimos en preventa y quedan pocos días. Aprovecha y adquiere tus catálogos a precio súper especial y te regalamos mil pesos en cupones para que uses en tus primeras compras. Empieza tu propio negocio y recupérate rapidito de los gastos de diciembre. Hacer dinero con Impulse es súper fácil. Descarga la aplicación Impulse móvil y lleva tu negocio y catálogos digitales a donde vayas. Ya lo sabes, afíliate ya mismo. Impulse, fiel a ti.